Bueno, se registra un aumento de COVID-19 en Santiago, según autoridades, aseguran serán implacables en el cumplimiento de las medidas para evitar este brote. Nuestra compañera Deyanira López está en contacto con nosotros con esta y otras informaciones de la región norte. Muy buenas tardes, Deyanira, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Representantes de la Provincial de Salud Pública en esta ciudad de Santiago establecieron que serán implacables en el cumplimiento de las medidas contra el COVID-19, pues durante las últimas semanas se ha registrado un incremento en los casos positivos. Anunciaron la implementación de un plan de acción preventivo durante las festividades navideñas ante el COVID-19 por la salud y seguridad de la ciudadanía. Que colaboren con esta acción artes, el Ministerio de Salud Pública y nuestro gobierno. De no hacerlo, pagarán las consecuencias, porque entonces se aplicará la ley que está establecida para este tipo de sanciones. Y será drático con esto. No podemos permitir que nuestra población, nuestra provincia, vuelva atrás en la reapertura de un nuevo brote cuando realmente hasta hace un par de semanas todo estaba controlado en su gran mayoría. Entonces tenemos una ligerita arza del coronavirus en nuestra provincia. Expresaron que han diseminado inspectores para vigilar que se cumpla con el distanciamiento, el uso de mascarillas, el lavado de manos y demás medidas. Y mientras las autoridades de salud pública anuncian este plan en la gobernación provincial de Santiago, cientos de personas se aglomeraron, rompieron los protocolos de distanciamiento, pues realizaron filas para reclamarles sean reactivadas las ayudas de Quédate en Casa a través de la tarjeta Solidaridad y en la cédula de identidad. Expresaron que tienen varios meses sin recibir el beneficio y están atravesando múltiples calamidades. Miedo, pero más miedo tengamos de morirnos del hambre. Tengamos miedo, todo el mundo tiene miedo, pero más miedo da morirse del hambre y no luchar, ¿entendió? Todo el mundo queremos que nos den, porque nosotros queremos tener algo para la Navidad. Esa fraude no nos lo podían hacer, suspender la comida justamente ahora en Navidad, cuando uno la necesita para la cena. ¿Qué le vamos a dar a nuestros hijos? No, no es posible. Todos los que estamos aquí tenemos necesidades, porque somos pobres. Claro que le tengo miedo, pero quiero que me den mi tarjetita, tengo nueve hijos. Necesito mi tarjetita. Yo tengo una tarjeta vencida desde el día 12. No me ha salido nada. Es un hombre enfermo ya. Bloqueando de la tarjeta a gente mayor, que están criando nietos y cosas ahora para Navidad. ¿Lo van a dejar sin comida, con hambre, 15 días para darles esa tarjeta? Envejecientes acudieron y pidieron encarecidamente al gobierno dominicano extender las ayudas, pues es hasta ahora su único medio de sustento y no están en condiciones de acudir en múltiples ocasiones a la gobernación para reclamar dicha ayuda. Y seguimos con el tema de las aglomeraciones, pues la Policía Nacional y el Ministerio Público logró apresar cerca de 300 personas en diversas actividades durante el fin de semana, violentando las disposiciones sanitarias impuestas por salud pública y el decreto presidencial en prevención del COVID-19. Dos bodas, jugadas clandestinas de gallos y operativos en las calles. Un total de 258 durante el fin de semana, el pasado viernes 57, 64 el sábado y el domingo a la noche unas 141 personas. El coronel Guzmán Badía enfatizó en que se mantendrán vigilantes en las calles en la realización de operativos de prevención contra el COVID-19 en toda la región del Cibao. Con esta información me despido desde Santiago, retorno contigo a Santo Domingo. Feliz resto del lunes y por supuesto, feliz semana. Pues muchísimas gracias para ti, Deyanira, por ese reporte desde Santiago de los Caballeros. Gracias. Gracias. Gracias.